Y les mandamos los saludos a Tavi, Ricky, La Chula, El Chucho, Richard y como olvidar a Eric y El Loco. ¡Saludcita parientes! Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Estos versos los compuse a un amigo verdadero Que no se anda por las ramas Es derecho y muy sincero Ciro Medina es un hombre, el 911 es conocido Allá en Glencoe, Minnesota, toda su vida ha vivido Trabajando honradamente Ayudando al buen amigo La Trinidad ojo de agua Guanajuato es el estado Allá es nacido el amigo A quien yo le estoy cantando Por ser humilde y sincero El respeto se ha ganado El respeto se ha ganado Con su esposa que ama tanto Y como no saludar al amigo Edgar Flores Alias El Rosita Alias El Rosita Allá en Puerto Escondido, Oaxaca Y puro tronador El se pasea tranquilo Por diferentes estados En sus buenas camionetas En sus buenas camionetas Otorreando a todos lados Con diferentes amigos Puro buro bucanas tomando Un saludo para todos Allá en Iguala, Guerrero Gente que lo quiere tanto Porque es un hombre sincero Lo aprecian y lo respetan Porque también es su pueblo No quisiera despedirme Pero lo tengo que hacer De sus dos hijos queridos De su madre y su mujer Una señora luchona Una señora luchona Que lo ha apoyado también Ya con esta me despido Tomándome un buen tequila Un saludo yo les mando A la familia Medina Allá en Estados Unidos Viven su vida tranquila Tequila Álvaro Álvaro Tequila Gracias.